Si te querés divorciar, te aseguro que no vas a encontrar en internet otro video que te dé tanta información al respecto como este, así que te invito a quedarte hasta el final. ¿Qué es lo primero que tenés que hacer si te querés divorciar? ¿Cómo se dividen los bienes? ¿Cuánto sale un divorcio? Todo esto y muchas respuestas más la vas a encontrar aquí en este video de la mano de una invitada muy especial. Estamos hablando de la doctora Ana Laura Díaz de Icachame, el nombre de este Instagram, arroba rupturas inteligentes. La doctora Ana Laura es especialista, me encantó cuando me explicó que ella es especialista en rupturas. En este caso estamos hablando de divorcios, pero también se dedica al derecho comercial, al derecho laboral, así que si tienen cualquier consulta, cualquier duda, le escriben. Acá les dejo su Instagram, es muy activa en Instagram, así que seguramente si le mandan algún mensaje, tienen alguna duda, alguna consulta respecto de esto que vamos a hablar hoy o de cualquier otra duda que tengan sobre cualquiera de estos temas que mencioné, le pueden escribir. Además, la doctora Ana Laura también es mentora de abogados noveles y también tiene un laboratorio legal. O sea, imagínense, o sea, ayuda a abogados noveles a iniciarse en la profesión. Así que también los invito, si ustedes son abogados noveles y tienen, se están iniciando, están empezando y quieren algún acompañamiento para sus casos, para ir viendo aquellas primeras cuestiones, no sé, por ejemplo, sobre honorarios, que no saben. Bueno, son temas que se tratan en el laboratorio legal, así que los invito muy fervientemente a seguir a la doctora en su Instagram, que es arroba rupturas punto inteligentes y obviamente también los invito, las invito a escribirles si es que tienen alguna duda respecto de las cuestiones que mencioné. ¿Estás pensando en divorciarte de tu pareja? ¿Estás casado y ya estás casada y decís chau, quiero irme? Bueno, ¿qué es lo primero que tenés que tener en cuenta? ¿Qué es lo primero que tenés que conseguir si te querés divorciar, por favor, doctora? Hola Mateo, gracias por invitarme a Superabogados. Lo primero que tendría que hacer es consultar a un abogado para asesorarme acerca de cuáles son mis derechos y en función de eso decir qué es lo que quiero hacer en el proceso judicial. Ahí está, obviamente. Lo primero es consultar con una abogada, con un abogado que te va a saber asesorar respecto de tu caso particular y es importante que sepas que no hay forma de tramitar un juicio, en este caso de divorcio, si no tenés el patrocinio. Por ahí no tengas los ingresos como para poder pagar un abogado, eso no significa que no te podés divorciar. Hay formas, lo vamos a ver al final del video. La segunda pregunta que le voy a hacer a la doctora es ¿qué papeles necesito presentar para iniciar un expediente de divorcio? Necesito la partida de matrimonio y las partidas de nacimiento si hay hijos menores. En principio los títulos de propiedad de los bienes del matrimonio no son necesarios. Otra de las preguntas muy comunes a la hora de hablar de divorcio es ¿cómo tengo que hacer? ¿Tengo que ir con mi pareja? ¿Tenemos que ir los dos juntos, conjuntamente? ¿Puedo ir cada uno por su lado? A ver, doctora, por favor, nos ilustra. Actualmente la petición de divorcio se puede iniciar de dos formas. A través de una presentación unilateral o a través de una presentación de común acuerdo. Vamos por un momento a la presentación unilateral. Es importante, si la presentación fue precedida por una separación de hechos, denunciar la fecha a partir de la cual están separados de hechos. Después hay que acompañar una propuesta reguladora que tienen que preparar el cliente y el abogado que puede incluir quién se va a quedar en el último domicilio que tuvo la pareja, que es el hogar conyugal. ¿A cargo de quién estará el cuidado de los chicos? Si se va a pasar cuota alimentaria, ¿quién va a pasar la cuota alimentaria y en qué va a consistir? Si va a ser una suma fija o la propuesta tiene que ver con que alguna de las partes se haga cargo de algunos rubros. Además, diría que en esta propuesta hay que especificar qué porcentaje uno está pidiendo que asuma la otra parte de esa cuota alimentaria total. Después puede haber una distribución que se propone respecto de los bienes muebles e inmuebles y también se puede pedir la compensación económica. Si la presentación es común, las partes pueden arribar a acuerdos que se denuncian en esa presentación. ¿Hace falta que los acuerdos sean respecto de todo? No. Pero lo que sería bueno es aprovechar la oportunidad para negociar y poder arribar a la mayor cantidad de acuerdos posibles. Porque en el caso que no haya acuerdo, hay que iniciar expedientes judiciales por separado de cada tema en el cual no se pudo arribar una cuota. Me parece muy importante destacar algo que tiene que ver con el nombre de Instagram de la doctora que es arroba rupturas punto inteligentes. La repito, sí, la repito, la voy a repetir mil veces porque me parece un nombre genial. Y es que es muy importante esto que decía de intentar generar la máxima cantidad de acuerdos respecto de todas las cuestiones. Porque si no, el divorcio se extiende ad infinitum, hasta el infinito. Entonces, me parece muy importante ser justamente inteligentes a la hora de llevar a cabo un proceso de ruptura, como es un divorcio, sabiendo que va a haber que negociar y sabiendo que cuando se negocia, ambas partes van a tener que ceder en algo. Así que, para destacar, así haciendo un paréntesis a esto que nos explicó muy bien la doctora, me parece muy importante ir predispuestos justamente a negociar y tratar de cerrar todo ya antes de, incluso si es mejor antes de iniciar la presentación, mucho mejor. Yo sé que por ahí es difícil, que por ahí hay cuestiones complejas, como suele pasar en todas las parejas, pero estaría bueno tener esto que estoy diciendo en la cabeza a la hora de iniciar o de querer iniciar un divorcio. Dicho lo cual, hablamos de la presentación unilateral y cómo es el tema de la presentación conjunta. En el caso de la presentación conjunta, la primera resolución va, en el caso de que haya hijos menores, va a dar la posibilidad al asesor de menores de revisar el acuerdo en cuanto a la cuota alimentaria y al cuidado de los hijos. Y contestada esta vista, porque se denomina vista al asesor de menores, el juez dicta la sentencia de divorcio y homologa los acuerdos a los que llegaron las partes, con lo cual, el trámite que sigue es la inscripción del divorcio en el registro de la capacidad de las personas y si se opta por la inscripción judicial del acuerdo respecto de los bienes, si es que se incluyen la distribución de los bienes, se libran las comunicaciones a los registros para proceder a esta inscripción. También las partes pueden optar por, en la presentación conjunta, incluir materias sobre las cuales hay acuerdo y realizar la distribución de bienes a través de una escritura pública, que se celebra después de dictada la sentencia de divorcio. Y ahora sí, vamos a hablar del bill metal, seguramente una de las cuestiones que más les interesa a ustedes, ¿cómo se dividen los bienes en un divorcio? En la mayoría de los casos, las parejas se han casado bajo el régimen de comunidad. ¿Esto qué quiere decir? Que una vez que yo contraigo matrimonio, todos los bienes que ingresan a ese patrimonio de la sociedad o de la comunidad son de los dos. Y cuando se produce la disolución de la sociedad conyugal con el divorcio, esos bienes tienen que repartirse, se pueden adjudicar. Lo que yo sugiero es que, si hay varios bienes, es tratar de adjudicarse estos de modo tal, en donde no haya participación de uno en los bienes del otro. Esto quiere decir, por ejemplo, hay tres bienes de distintos valores, pero resulta que si yo sumo el valor de dos bienes, es equivalente al valor del tercero. Entonces, por ahí sería bueno analizar si vale la pena adjudicar un bien a una parte y los otros dos a la otra, de modo de que la separación y este divorcio que se está produciendo tenga también efectos económicos porque cada uno tiene su propio patrimonio y sabe con qué cuenta. Si esto no es posible, también puede ocurrir que uno comparta la propiedad de los distintos bienes, para lo cual, de todas maneras, va a ser necesario hacer una partición y una inscripción de esta partición en el registro de la propiedad de inmueble, para que los inmuebles queden 50% a nombre de cada uno. Otra pregunta que también seguramente te tiene desvelado o desvelada es, ¿qué se tiene en cuenta para saber cuánto te va a costar el divorcio? Los divorcios no tienen un valor tarifado, por así decirlo. Entonces, cada caso en concreto tiene que analizarse. ¿Qué se tiene en cuenta para efectuar un presupuesto respecto del divorcio? Y lo que yo diría es la complejidad del tema, la cantidad de bienes que tiene o generó esa comunidad y que tienen que distribuirse. Si las partes han llegado a un acuerdo y recurren al abogado después de la consulta, para que se documente ese acuerdo al que arribaron las dos partes, porque negociaron ellos mismos, podría decir también que hay que tener en cuenta si han arribado a un acuerdo respecto a la cuota alimentaria o no. Es uno de los temas más difíciles, porque hay que ponerse de acuerdo en qué rubros ingresan, cómo se reparten estos rubros, si se va a pagar en efectivo, si se van a obligar las partes a pagar determinados rubros de la cuota, cómo se asume la cuota alimentaria, en qué porcentajes. Entonces, muchas veces lo que sabemos es que los casos de familia no solo tienen cuestiones de índole económica, sino que hay muchos temas vinculares que obstaculizan arribar a los acuerdos. Entonces, esto va a descansar en el abogado que tenga el trabajo de ir desarmando estas madejas de conflictos para tratar de allanar el camino hacia un acuerdo. Entonces, lo que sí hay que tener en cuenta es que la ley de aranceles de abogados, tanto en Capital Federal como en Provincia de Buenos Aires, establecen valores mínimos para el caso que después tenga que rebotar. De todas maneras, ustedes pueden llegar a un acuerdo de pago de los abogados fuera del marco del expediente o ir a regulación judicial. ¿Qué pasa si no tengo un buen pasar económico, pero de todas maneras me quiero divorciar, pero no tengo para pagar un abogado o una abogada? ¿Qué puedo hacer, doctora? Puede ocurrir que una persona quiera divorciarse y no tenga medios para solventar el proceso. En esos casos, la mayoría de las veces no hay bienes. Entonces, se puede recurrir a contratar un abogado del servicio jurídico gratuito del Colegio de Abogados, tanto de Capital Federal como de Provincia de Buenos Aires, o en el caso de Capital se puede recurrir a prácticas forense, que es el sistema por el cual los abogados, un año antes de recibirse, realizan sus prácticas junto con abogados que ofician de profesores y pueden patrocinar a las partes que necesiten divorciarse sin tener que pagar ningún monto en conceptos anuales. Si alguno de los contenidos de Super Abogados te fue útil, te enseñó algo que no sabías o simplemente te entretuvo un rato y querés colaborar para que yo pueda seguir creando contenido como este, invitarme un cafecito o hacer una donación al link que dejo en la descripción del video. Y gracias por ser parte de Super Abogados. Los invito a suscribirse a Super Abogados, a seguirme en mis redes sociales, a invitarme un cafecito, contribuir al canal y a que yo pueda seguir creando contenido. Los invito también muy efusivamente a seguir a la doctora Ana Laura Díaz en su Instagram, que es arroba rupturas punto inteligentes. Me encantó el nombre, me encantó el nombre. La doctora, le agradezco muchísimo por haber sido parte de este capítulo de Super Abogados. Obviamente, seguramente la vamos a estar invitando en alguna otra oportunidad para conversar acerca de algunos otros temas. Y acuérdense que si son estudiantes de abogacía o por ahí son abogados nobeles y quieren ya empezar a tener ahí un mentor, alguien a quien consultar, alguien a quien acudir, un laboratorio jurídico para empezar a aceitar todas las cuestiones que tienen que ver con el ejercicio de la profesión, los invito también a escribirle a la doctora. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio de Super Abogados. ¿Se imaginan un mundo sin Super Abogados? Yo no. ¡Suscríbete al canal!